Música Soy Manuel Felipe Pérez Pineda Mi nombre es Kelys Pineda López Mi nombre es Brian Caler Pacheco Romero Mi nombre es Lucia del Carmen Pacheco Romero Nuestro colectivo nace en el año 2021 con la convocatoria Jóvenes en Movimiento de la cual hemos resultado ganadores en dos ocasiones En 2021 con nuestra propuesta Recuperación de la Memoria y la Tradición Oral de los pueblos rurales e indígenas del suroriente del municipio de Chinú Y luego en 2023 ya bajo el nombre de Jóvenes por el Cambio con nuestro proyecto Cáscaras de Huevo con el cual logramos la transmisión generacional de un conjunto de juegos y rondas infantiles tradicionales del pueblo senoindígena De esta manera nuestra experiencia individual y colectiva en el campo artístico y cultural se ha visto enriquecida gracias a la ejecución del proyecto Jóvenes Trenzando Futuro el cual ha sido presentado por nuestro cabildo ante el programa de concertación cultural recibiendo apoyo de esta convocatoria en los años 2021, 2022 y 2023 Esta experiencia además de contribuir a nuestro crecimiento personal es decir en lo humano, lo emocional y en lo intelectual nos ha llevado a creer en la fuerza transformadora de las artes, las culturas y los saberes En esta nueva oportunidad que nos brinda el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de poder aportar al desarrollo sociocultural de la comunidad indígena Bleu Verdinal y sus comunidades circunvecinas hemos encontrado en la figura de Guillermo Valencia Salgado un cúmulo de razones y motivaciones para poder participar Empezando porque tiene que ver con el deber que nos asiste a las nuevas generaciones de promover y conservar el legado de quienes trabajaron inquebrantablemente en la promoción y fortalecimiento del acervo cultural de nuestra región Guillermo Valencia Salgado, mejor conocido como el compaegoyo es sin dudas un ícono y un referente obligado de la cultura popular del departamento de Córdoba Abogado, escritor, poeta bucólico, cuentero natural, músico, compositor e investigador cultural Dedicó su vida a recopilar y difundir el acervo y el patrimonio cultural del departamento de Córdoba Toda su vasta obra la dio a conocer a través de libros, discos, programas radiales y conferencias a lo largo de más de medio siglo El compaegoyo plasmó en sus escritos el espíritu, la cotidianidad y las costumbres del campesino de la Ribera del Simón Nuestra propuesta la hemos titulado Tributo a Goyo y con su ejecución no solo esperamos conservar y promocionar la obra del desaparecido maestro sino también seguir creciendo en nuestra región como verdaderos jóvenes por el carácter